Arroyito, Ciudad Noticias Locales Hay que señalar que en el caso de Tordilla no tienen ningún caso, pero es lo que usted dijo recién, hay que estar preparados siempre porque es un virus que no estamos exentos de que pase en cualquier lugar, ya tenemos ejemplos varios Sí, sí, nosotros todavía no hay circulación viral, no hay circulación viral todavía en el departamento, nosotros no tenemos casos en la localidad, sí tenemos que estar atentos a que las personas que ingresan al pueblo, sobre todo porque son personas de otras regiones, viajantes camioneros que sí, están en algunos lugares donde puede haber circulación viral, no sé si se han intensificado los controles de ingreso del pueblo, hay todo un protocolo que lo formamos la gente del COE y para las personas que ingresan Estas personas que ingresan a la localidad se les pide que estén con barbijo, que circulen con barbijo y aquellas personas que distribuyen la mercadería dejen la mercadería fuera de los locales comerciales y los comerciantes son los que hacen la desinfección de la mercadería y los comerciantes después llevan la mercadería dentro de sus locales comerciales Se cuenta también con la barrera de desinfección, ¿no? Sí, también hay barrera de desinfección, hay una barrera de desinfección que está colocada en el nervioso de la municipalidad y otra en el centro de salud y eso fue adquisiciones que hizo la municipalidad de La Torrilla Bueno doctor, como siempre, gracias Gracias a ustedes, buenas tardes Gracias